Y Suga explica las armas secretas de BTS y Beat Hit para el éxito. Suga charló con la revista de Weaver sobre su perspectiva del sistema del K-pop, las exigencias y demandantes promociones para los idols. Además, confesó que para él uno de los mayores problemas era que se limitaban a la libertad creativa de los artistas. Además de estos temas, el rapero de BTS habló con toda sinceridad sobre el éxito y el reconocimiento que la boy band alcanzó a sus 8 años de trayectoria artística en el mundo de la música. Existe una forma para triunfar en el K-pop. Al parecer, Min Young Gi y el resto de sus colegas de Bangtan y Beat Hit Music combinaron sus talentos y un poco de estos elementos para ser quienes son hoy. El entrevistador le preguntó al intérprete de Permission to Dance si el éxito era difícil de alcanzar. Suga respondió que el mejor sello de Beat Hit es que escuchan las opiniones de todos sus artistas, mientras que los idols poseen la confianza de expresar lo que sienten. Además de la libertad creativa, la comunicación es otra clave para trabajar con BTS. Aseguró que hasta cierto punto ellos saben lo que es más conveniente para las promociones del grupo o cuando se trata de la comercialización de su música. Es una ventaja para ellos que todos se dirijan a un mismo punto. Creo que tanto nosotros como el sello sabemos hasta cierto punto qué tipo de actividades serían las mejores comercialmente hablando. Tal vez la mezcla del potencial musical y creativo de B, Suga, Jungkook, Jin, RM, Jimin y J-Hope con la perspectiva comercial de Beat Hit hicieron que millones de personas se sumaran a ARMY, uno de los fandoms más grandes del momento. Otra parte importante de la fama de los nominados al premio Grammy es el esfuerzo y trabajo diario de ARMY en las redes sociales. Esto expandió aún más la ola masiva que la agrupación creó con su música, personalidades y proyectos.